Bueno, sí, Jackie, acá arrancamos con el wichi con el que estrenamos la noche. El ando emberracado porque dice que nadie le está poniéndole precio a su trabajo. Así mismo es, quiero que sepa que Marcos Oses tuvo un lleva y trae con alguien que le escribió a su WhatsApp personal para ponerle precio a su trabajo. La gente sí es fresca. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice, bueno, arriba, eso es demasiado. Kate me habló de un paquete por 200 dólares. De verdad me parece una exageración pagar 500 dólares por 10 fotos. Y le escribe, disculpa, no sé quién seas ni con qué tipo de personas estés acostumbrado a trabajar, pero muy bien puedes conseguir un fotógrafo barato para tu proyecto. Me parece una falta de respeto tu comentario. Si no te parecen los precios, simplemente busca a alguien más. Listo, gracias. Me parece una respuesta sencilla al grano y lo que es. Señores, ustedes no pueden ponerle precio al trabajo de la gente. Porque cuando ustedes van a una tienda y les gusta un brasiero, les gusta un zapato, les gusta un vestido, uno no va a la caja y dice, oye, ¿será que me lo puedes rebajar un poquito? ¿Será que me lo puedes darse en el ITVM? Señores, no, las cosas son como son. O como los demás, que yo creo que Ingrid podrá corroborarme lo que va a decir. Ay, tú me puedes cantar cuatro cancioncitas nomás, tres nomás, y ahí cobranme 200 palos. Señores, todo el mundo tiene que comer. Cuando llega a la cuenta de la luz, Marcos nos dice, oye, ¿me lo puedes bajar un poquito? Vamos, Ingrid. Ay, no tienes idea la cantidad de cuentos que te podría yo echar con respecto a eso. Vamos a ver qué es lo que nos contó Marcos Goses, entonces. Yo decía algo, espera. No, es que ellos quieren ponerle precio al trabajo de uno. Realmente son unas fotografías comerciales con una discoteca y realmente ese no es el precio que está aceptado, por lo menos en el estándar del tipo de fotografía que yo le voy a entregar. Lo que a mí me molestó fue realmente que me dijera que le pareció una exageración pagar lo que yo le cotice. Simplemente si no te gusta, di gracias y cotiza con otra persona y bye. Pero tú no puedes tampoco porque opinar, y menos de una manera despectiva o, ¿sabes? Como irrespetuosa, como me pareció a mí que lo hizo y por eso fue que me molesté y por eso fue que lo porté. Básicamente te dijo que carero prácticamente. Yo digo, y no importa porque para todos hay. O sea, si tú vas a un hotel, cinco estrellas porque quieres que te atiendan bien y que tengas un buen servicio y todo de calidad. Si no tienes plata para eso, vete para un hostal. Y es que son cosas que ni siquiera tienes que explicar, Marco. Es que te voy a dar un servicio de calidad, no sé qué. No tienes que explicar nada. Él me hizo mil fotos de embarazo, preembarazo, esto con su novia Grace. Y de verdad que son lo máximo. He visto su trabajo y es espectacular. No tienes que explicarle a una persona y diga, oye, mira, lo que pasa es que todo va a cobrar quinitos palos porque este es mi trabajo. Y vamos, que se vaya con una gente barata y chao. ¿Tú sabes que lo peor de todo esto es que la manca era que le cobraran 200 dólares por 10 fotos? O sea, que la foto por 20 dólares. Tomar fotos, señores, no es sencillo. Hay que cuadrar la luz, hay que buscar que si hay sombra, que si no hay sombra. El equipo, muchas veces los fotógrafos lo alquilan si es que no lo tienen. Después sentarse en una computadora por horas. El asistente. A editar. Asistente para cargar, lleva y trae. O sea, en verdad, Marco se la más las fotos se la estaba dejando a 50 dólares. La manca era 10, son 500. Que nada más tenías 200 dólares de presupuesto, bueno, nada más compras 4 fotos. Exacto, eso es otra cosa. O sea, que me estás regateando, ¿sabes qué? Pero eso mejor te vas a una farmacia, agarras una foto carnet y se acabó el problema. Tú no le puedes estar poniendo el trabajo, el precio del trabajo de nadie. Yo te voy a decir una, Ana. Aquí hay gente sinvergüenza en este país que te van a contratar. ¿Cuál es mi cámara? Que te van a contratar y te dicen y que... Síndrome de Yon. Tú eres bien, tú eres bien. Y Karen, ¿a mí qué me importa? Yo te voy a cobrar. Es más, si tú quieres foto barata, vente a la central. Ahí hay un señor con un sombrero mexicano y tres cámaras y tatánea. Así que eso, ven acá, bro. ¿Hasta cuándo el respeto por el trabajo de la gente en este país? Y se pone brava. Ay, pero es muy caro. Bueno, entonces voy a comprar una cámara. No, y lo peor no es eso. Es que lo más probable es que la man ahora en otro grupo de WhatsApp con 500 amigas. Me dije, oye, le pedimos una cotización a Marco José. Y este man, ¿quién se cree carero? Y encima un grosero. Un no sé qué, porque trabaja en la tele, el gran no sé qué. ¿Qué pasa? Yo tengo algo importante que decir. Y es que la gente, a veces me dicen, por ejemplo, si vas a cantar... Ay, Ingrid, necesito que cantes en una cuestión 15 minutos nada más. O te cotizan una hora y tú le das un precio por esa hora. Y después te dicen, y qué bueno, y si me cantas 15 minutos, al final tengo que mover la misma banda con el mismo equipo. Igual me tengo que vestir, me tengo que maquillar, me tengo que producir, tengo que ensayar con ellos. Por favor, oye. Entonces, al final, tú realmente no es el tiempo que vas a hacerlo. Y señores, cuando ustedes pagan por un trabajo, no están pagando nada más los 15 minutos que está ahí. Si yo tengo 20 años de carrera, 15, 5, tú estás... Eso es lo que tú estás pagando. Es el tiempo que me tomó tener la experiencia para que alguien me pagara lo que yo pienso que merezco por mi trabajo. Yo no canto por sílabas, no me pagues por partes. Y yo no llego al supermercado y digo que, por favor, me bajen la leche del niño porque es que la leche está muy cara. Entonces, no vayan a decirme a mí, como yo tengo que hacer mi trabajo, yo no llego a la gente de restaurante, de los bares. Yo no llego a tu bar y te digo a ti que me cobres la mitad de la cuenta. O sea, estás fiqui, oye, por Dios. Al final es así, o sea, tú... Es como que... Y encima agrégale a eso, que a nosotros, o a los que trabajamos así, independiente, no te pagan décimo, no te pagan seguro, no te pagan más de cuatro cosas que toca pagar. Oye, Ingrid, tú y yo que somos artistas, esto no puede ser, oye. Así mismo es, papá. Por favor, oye.